La Administración Municipal de Silao ha anunciado planes para habilitar sanitarios públicos para integrantes de la comunidad de diversidad sexual. Esta medida se enmarca en los esfuerzos por promover el respeto a los derechos humanos y la inclusión, siendo resultado de los recientes acuerdos para establecer un cabildo diverso en la ciudad. El alcalde de Silao destacó la importancia de esta iniciativa, pues actúa como promoción de los derechos humanos y la lucha contra la discriminación. Infórmate sobre todo esto en los diversos medios de la red ANCOP.